Bueno, aquí estoy, en mi aquí, mi club, mi segundo hogar. Señorita, un favor, ¿me podría explicar qué es lo que está pasando? ¿Dónde se llevaron mi carnet? ¡Ahí está! Mi carnet. El club ha decidido suspender su membresía, temporalmente. ¡Guay! ¿Qué hice? Bueno, no, usted es su consorte. ¿Qué? Sí. Bueno, la Junta considera que su esposo ha cometido faltas de ética y contra la moral de este club. Ah. Pero, pero, tranquila. Sí, una vez que se solucione todo esto, ya podrá regresar a todas las instalaciones, ¿sí? Que tengan un lindo día. No. Miren, les recuerdo que mi papá fue presidente de este club. Y no solo mi papá, sino mi abuelo. No solo mi abuelo, sino mi bisabuelo fue vicepresidente. Y mi tatarabuelo fue socio fundador y vitalicio de este club. Así que pueden meterse. ¡Leticia! Por el cu... ¡Oh! ¡Titi! Ayúdame, ayúdame. No puedes estar hablando así en público. ¿Qué te pasa?